Continuando con esta sección de en las redes, porque en las redes hay muchísimas cosas que comentar, chequen dato nada más de la señora Andrea Legarreta. Más allá de que les caiga bien o mal, que eso ya es otra cosa, chequen dato cómo luce a sus cuarenta y nueve primaveras. Y como lo decía al inicio del programa, mucho mejor, para mi gusto, aclaro, que cuando estaba joven, ¿no? Entonces, como los buenos vinos, esta chica o esta señora, pues muy, muy guapa, no sé qué piensen al respecto. Ahí les compartimos estas imágenes que, por supuesto, también circulan en Internet. Entonces, pues miren, un abrazo si está viendo el programa, ¿verdad? Díganos ahí qué es lo que piensen. Y otra cosa que también resurgen redes y que me llamó mucho la atención. ¿Se acuerdan ustedes del chavo metalero? Él de origen argentino. Pues bueno, miren, ahora él es, si no tenían conocimiento o si no se acordaban, se llama Phil Claudio González. Él es el chavo metalero de origen argentino. Como les dije, pues miren, aparte de que está haciendo presentaciones con su grupo de metal, pues ya hace también presentaciones en convenciones de cómics y cosas por el estilo. Ya vestido tal cual como el chavo del ocho. Y cómo se ve ya disfrazado o teniendo el traje que el emblemático Roberto Gómez Bolaños portaba. Miren, ahí les damos un entre de cómo luce ya ahora sí con, miren, lleva al chavo pequeño. Cómo luce ya disfrazado como tal. Miren, nada más. Esta es la imagen de este argentino que al principio, según yo, saben lo que ustedes recuerden, como que no le gustaba mucho que le dijeran que se parecía al desaparecido Roberto Gómez Bolaños. Pero a final de cuentas se vio y ahí hay algunas de las imágenes. Entonces comenta él en sus redes sociales porque estuve ahí de stalkeándolo un poco. Este es el Instagram oficial de él que está grabando una serie de que no tengo la menor idea, pero yo me imagino que algo tendrá que ver con el chavo del ocho. Miren, ahí está como ahora, pues aprovechó, aprovechó su parecido con este personaje y realiza presentaciones en diversas convenciones de cómics, por así decirlo. Y pues de hecho creo que tenía una firma en alguna. Mira, don Ramón y el chavo cantando muchos años después. Miren, ahí están los carteles que en este caso manejan para este tipo de publicidad de los eventos que están manejando allá. Y así es como luce ahora este personaje. Phil Claudio González, así lo encuentran en sus redes sociales, por si tienen algún tipo de curiosidad. Se me olvidó poner la cortinilla a cosas que a nadie le importan, ¿verdad? Pero bueno, es lo que estuvo circulando en redes sociales, mi gente. Sigan enviando sus mensajes, los cuales nos retroalimentan bastante.